De que los hay, los hay, una vez más los hermanos Arce Montiel hacen de las suyas al politizar el plantón que mantienen trabajadores de la salud de Rosa Morada frente a Palacio de Gobierno en Tepic, pues ahora los perredistas argumentan solidaridad con los médicos y enfermeras tras enterarse que una de las trabajadoras fue objeto de intimidación para que este grupo a su vez desista de su petición, la reinstalación a sus centros de trabajo y el pago atrasado de por lo menos cinco quincenas. Es apoyo moral y físico, también vamos a estar presentes en las movilizaciones que ellos convoquen, con todo gusto vamos a apoyarlos, promoviendo apoyo en alimentos, en boteos, para que ellos puedan sufragar sus movimientos. Miguel Ángel Arce Montiel, dirigente municipal del PRD en Tepic, explicó la manera en que una de las trabajadoras de la salud fue amenazada vía celular con la intención de que este movimiento desista a sus derechos laborales. De que la tienen checada, de que ya se calme, de que si no van a atentar contra su familia, entonces creo que tenemos que tener respeto a los derechos de cada ciudadano y más en este caso que es un justo reclamo de ellos. ¿Y ya se ha comprobado que la llamada salió de un funcionario del gobierno? No, no se ha comprobado, pero son hechos que tienen como soporte social y político todo lo que está sucediendo en la Secretaría de Salud y lo que se violenta de sus derechos. Finalmente Arce Montiel descartó que el apoyo que ahora brindan a los trabajadores de la salud se trate de una intervención de tipo político electoral.